al parecer todos los países tienen sus propias aves nacionales, que puede variar entre pertenecer al grupo de las cazadoras o tener un contexto histórico para la región, para el salvador, ese rango se lo lleva un ave muy colorida, que se les nombra torogos, así que aprendamos de ellos, estas en city animal, un canal especializado en animales, por lo que te invito a que te suscribas para que conozcas más de fauna, comencemos con el documental. podrías considerarlos como un ave cualquiera con un aspecto fabuloso, pero no es así y a pesar de que dije que son el ave nacional del salvador, también lo es de nicaragua y su distribución no solo se limita a estos países, ya que desde el sur de méxico, es decir la península de yucatán hasta el norte de costa rica, estas aves han encontrado su mayor distribución, pasando por guatemala, honduras y belice, por lo que tienen una región en la porción central del continente americano, ya que se instalaron en los ecosistemas que son predominados por las zonas semiáridas, matorrales, pero en contraste también se instalan en bosques tropicales que no son tan densos, eso depende más de la predominación que hay en el país, además buscan lugares con presencia de cuerpos rocosos algo grandes, posicionados en elevaciones casi a la par del nivel del mar, por su distribución y algunas diferencias, tienen 7 subespecies, que se difieren por sus picos y la coloración de las plumas de su cola. estas aves llegan a medir unos 34 centímetros, tomando en cuenta el largo de su cola y a pesar unos 65 gramos, con una envergadura de 12 centímetros, siendo aves voladoras algo pequeñas, estas aves tienen un color muy bello y llamativo, su color está predominado por un tono verde, con porciones turquesa, sobre todo en la porción distal de sus alas y el pecho, a la altura de los hombros es rojizo, pero en sus cabezas tienen marcas particulares, un antifaz negro con 2 franjas turquesa, que suben desde la base de sus picos hasta la parte superior del cráneo y sus colas características que forman unos círculos hasta el final, que también son color turquesa, sus cabezas cuentan con un pico muy alargado, ligeramente curvo y prominente, que termina con una punta fina, sus cráneos tienen un perfil aplanado, pero esto se da más por las plumas de esta región, sus cuerpos son ligeramente rechonchos, pero estos tienen el mismo principio que en otras aves, ya que su cobertura les otorga ese singular perfil al tener plumas que se esponjan, sus patas tienen la condición de contar con 4 dígitos, uno en dirección caudal y los otros 3 en craneal, su dimorfismo sexual es sencillo, algo raro en las aves, para empezar los machos son más grandes y cuentan con las plumas caudales más alargadas que son muy vistosas, al contar con 2 y al efectuar ciertos movimientos, se asemeja al péndulo de un reloj, motivo por el que también se les nombra pájaro reloj. estas son aves sociales que llegan a formar grupos, sobre todo en época de anidación, donde se les puede ver conviviendo, ya sea comiendo juntos, acicalándose o luego compitiendo por la comida, además como la mayoría de las aves son diurnas, en las noches ellos se van a los árboles o a otros lugares altos para descansar, sumado a que no migran, esto se da por el clima, ya que el centro de américa es una porción con muy poca variación y por lo general es caluroso, por lo que la disponibilidad de alimento y la temperatura siempre son estables, cuando tienen actividad se les puede ver inspeccionando los lugares en búsqueda de comida o vocalizando en forma peculiar, cuando se sienten amenazados, estos recurren a un evento que les ayuda, estos comenzaran a menear las plumas de su cola con el fin de que este ataque recaiga en esta porción, pero prefieren cuidarlas mucho, motivo por el que para volar y cuidar uno de sus mayores atributos recurren a levantarlas sobre su cuerpo, la cual toma una forma de zeta y despegarán, sumado a que también les ayuda para intimidar, muy similar a lo que hace el pavo real, sus territorios no han sido estipulados, pero pueden ser algo amplios por la disponibilidad de alimento, además de los lugares de anidación, su comunicación es primordial, efectuando una vocalización particular y que los distingue, produciendo una serie de sonidos para diferentes eventos, además sus ojos son vitales que les ayuda a identificar su alimento o a distinguir las posiciones de sus congéneres, sobre todo la postura y la longitud de sus colas. estas aves tienen una amplia gama de alimentos, que pueden ir desde insectos de tamaño adecuado, como orugas, mariposas, arañas, mosquitos o tan grandes como una lagartija y buscan semillas y frutas, por sus picos curvos les permite sujetarlos rápidamente, ya sea en la vegetación o hasta en pleno vuelo, en esta región tienen una porción aserrada que le permite cortar, las cuales son llevadas a un lugar seguro para su ingesta. en su reproducción, los machos adultos con colas largas son los que llevan la ventaja para el cortejo, siendo un atractivo sexual muy importante, donde su temporada de reproducción ocurre a principios de marzo, siendo animales que forman parejas solo en la temporada de cría y año tras año cambiará, por lo que sus plumas deben de estar muy bien cuidadas para atraer a las parejas, donde buscaran una grieta en los muros de la tierra, cabaran juntos un hueco para anidar que puede tener una profundidad de 160 centímetros u otros lugares para hacer su nido, la hembra homoposita de 3 a 4 huevos en cada puesta, donde ambos padres se encargan de la incubación, siendo las hembras las que más tiempo le dedican, mientras que los machos buscan alimento para llevarle a su pareja, teniendo un periodo de incubación de 17 días, al nacer comenzaran a efectuar sonidos que estimulan a los padres para que les den alimento, comenzando a crecer y a emplumar por 25 días a un mes, momento donde aprenderán a volar por su propia cuenta, esto es un parteaguas para ser independientes a los 3 meses como máximo, ya que comerán solos. se desconoce su promedio de vida, además tienen muchos depredadores, como coatis, aves de presa, serpientes, perros y gatos, sus colas les son de ayuda para algunos depredadores, o si son terrestres, ellos simplemente emprenderán el vuelo, lo más rápido posible, por lo que muchos no logran escapar, son especímenes muy raros en cautiverio, ya que por lo general mueren al poco tiempo en estas condiciones, siendo animales que no se adaptan a estas, por lo que se requiere de más estudios e instalaciones para poder cuidarlos y tener una población controlada que pueda restablecer su población, en dado caso de que disminuya. actualmente se encuentran en preocupación menor, tienen una población estable, pero no se libran de la mayoría de los problemas que presentan otras aves, como la transformación de su hábitat, la deforestación, los pesticidas que lo afectan a ellos y a su alimento y demás, por lo que hay que tener cuidado para que no disminuya como en otras especies. su rol en el ecosistema es la de ser depredadores, también son diseminadores de semillas, para los ornitólogos y los que gustan de avistar aves, es una que les encanta por su colorido, lo que hace que viajen a los lugares y con ello atraen turismo, además al mudar sus plumas, sobre todo las caudales que son las más vistosas, los pobladores hacen artesanías de ellas, lo que les permite tener un ingreso, las aves no se ven afectadas ya que las mudan año tras año y ayuda a su conservación. un ave con un colorido muy bonito y casi mágico, donde destacan sus 2 plumas caudales que las vuelven una de las aves más hermosas y un honor para sus 2 países que la consideran su ave nacional, la convierten en un ave muy interesante que va desde méxico hasta costa rica, si quieres conocer un ave que seguro te impresionara, aquí te dejo un documental del pico zapato, en esta parte verás mi último video publicado, suscríbete aquí para que conozcas más de animales donde seguro encontrarás a tu nuevo animal favorito, y aquí te dejo mi canal de videojuegos que se llama citygamer, date una vuelta te divertirás mucho, nos vemos en un próximo video.